No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, 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 tú eres mi chunca. Ay, de mi llorona, 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 tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas yo le conté. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas yo le conté. ¿Cuáles serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Ay, de mi llorona, llorona Ay, de mi llorona, llorona